20 años en la Argentina y a través del correo hemos llevado adelante un proceso de absoluta transparencia para elegir a la empresa responsable de la informática, en definitiva de la transmisión y del escrutinio provisorio. Se presentaron cuatro empresas, una de ellas no calificó técnicamente y pasaron a cotizar por precio tres empresas y la empresa que ganó es la empresa que hoy es adjudicataria del contrato que es la empresa Smartmatic que calificó por supuesto técnicamente y que ofreció su menor precio alrededor de unos 2 millones de dólares aproximadamente y en segundo lugar no hubo ni hay ninguna duda desde la capacidad técnica de esta empresa y de hecho no hubo ningún proceso de impugnación.